Nosotros fuimos convocados por la UNAR para traer aquí un programa que es de desarrollo de los comportamientos emprendedores. Es un programa que se hace a través de la fundación Empretec. Tiene en nuestro país esta fundación ya más de 25 años. Está enfocada en la búsqueda de personas con alto perfil de emprendedores externos. Es decir que aquí en esta universidad ahora estamos con un grupo de personas de las que esperamos. Algunas ya tienen sus empresas, otras tienen sus proyectos y esperamos que mejoren esas empresas que están en marcha y que se generen nuevas empresas y nuevos proyectos. Acá cada uno de los emprendedores viene a trabajar con sus comportamientos. El emprendedor exitoso, sobre la que está basada este taller, tiene 10 comportamientos. De esos comportamientos se van trabajando durante el taller para que puedan llegar al éxito cada uno con su propio emprendimiento. Este taller es comportamental, con lo cual cada uno de los emprendedores, mediante auto evaluaciones, mediante situaciones de ejercicios, va trabajando cada uno de estos comportamientos en forma vivencial, con lo cual se va dando cuenta cuál es su postura mediante a su propio emprendimiento. Y ahí es donde él empieza a darse cuenta qué es lo que tiene que fortalecer, qué es lo que tiene que seguir adelante para que su emprendimiento llegue al éxito. Estamos viendo de que se va replicando en casi toda la provincia en algunos lugares. Lo importante de esto es que la contraparte, la cual alguna institución esté interesada en hacer este taller. Porque en todas las ciudades siempre hay emprendedores. Así que la convocatoria está abierta a todos aquellos que quieran hacer este taller. Que realmente, por lo que pueden entrar a la página, la fundación Empretec, www.fundacionempretec.org.ar. Ahí va a encontrar muchos testimonios de emprendedores que ya lo han hecho. Y mejor que eso, creo que no va a tener ninguna otra propaganda más que la propia vivencia de cada uno de esos emprendedores que vinieron al taller y lo pudieron realizar con éxito y llegaron y estuvieron estos 6 días compartiendo este taller. Hay una agenda a nivel país. Este taller se da de punta a punta y de norte a sur y de este a oeste de verdad. Entonces hay una agenda, una programación anual ya establecida para la cantidad de emprendedores que tenemos diseminados a lo largo y a lo ancho de la Argentina.